¡Qué bueno que continuó con nosotros! Y señoras, se prendió la tele en este momento. Híjole, qué suertuda, pues porque entramos a la hora de los chismes. Y fíjense que los tiros del norte se encuentran en un escandalazo legal que no tiene nada que ver con su música, sino con sus relaciones sentimentales del pasado. Así que vamos al lavadero. Ella es Lorena Ríos, una mujer que asegura que su hijo Gael Eduardo, de 10 años de edad, es hijo de Eduardo Hernández, integrante de los Tigres del Norte, producto de una relación que comenzó en 1997. Yo tardé para avisarle que estaba embarazada y todo eso, pero cuando se enteró él, él le dio mucho gusto. Siempre, siempre él se refirió al niño así, es igualito a mí. Siempre que lo veía, él era su expresión. Ay, es igualito a mí. Nos salió bien bonito, vamos a ser la niña. Según Lorena, Eduardo siempre estuvo en contacto con ellos, hasta que ella le pidió que invirtieran en una casa para asegurar el futuro de su hijo. Siempre se portó muy atento, hasta que pasó esto ya, de lo de la casa que yo me decidí a meter la demanda, fue que ella no le gustó. Y la verdad, con lo que él a mí me mandaba, yo no alcanzaba. O sea, como te conté, siempre andado de casa en casa. Al niño no le ha faltado cariño, ¿sabes cómo? Le han faltado otras cosas, por ejemplo, el no material, por ejemplo, que le tenía que dar la leche toda rala para que me durara más, porque no me alcanzaba. Este, yo trabajaba, siempre lo dejaba encargado al niño. Siempre los pañales se los dejaba hasta que casi se le despegaban solitos. Lo traían a veces todo rosadito, porque la verdad no me alcanzaba. O sea, yo le decía, es que dame aunque sea, pues no sé, o sea, otros 100 dólares, 200 dólares, ¿no? La precaria situación en la que vive su hijo, quien además se encuentra en terapia psicológica y la necesidad del propio niño de que su padre lo reconozca, llevaron a Lorena a tomar la decisión de hacer esto público y presentar esta demanda. A él ha afectado mucho todos estos cambios que ha habido con su papá y conmigo. Eso fue más que nada lo que me orilló, de que el niño estaba acostumbrado a otras cosas y de repente el niño ya no tiene nada. El niño, la verdad, como te digo, no está bien. Trae un desajuste emocional. A él le afectó mucho. Y la verdad no se me hace justo que el niño esté pasando por todo esto, cuando la verdad él puede tener el apoyo que tenía de su papá. Lorena asegura que hizo varios intentos para tratar de arreglar las cosas y no tener que llegar a este extremo. El fin de la entrevista no es perjudicar al papá de mi niño. Ni al grupo en sí, o sea, de ninguna manera. La única beneficio que a mí me gustaría sacar de esto es el reconocimiento de mi niño. Porque a él le ha afectado mucho en la escuela, con sus amiguitos, de que es una burla que piensan que él está jugando. A mí la verdad sí me gustaría un reconocimiento de él hacia su hijo. Él y ellos saben que el niño es él. Y más que nada Eduardo. Gracias. 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 Gracias.